Yo vivo de mi imagen y se me han caído muchachos campañas, por él dicen que dice que dijo perfectamente que yo he llevado una vida de trabajo. Es muy triste que, porque afectan no solo a la empresa a la que yo trabajo, afectan no solo al programa que yo trabajo. Siempre le he dicho a esa amiga Lileita, no pasa nada, aunque pase. Esta famosa y querida conductora del programa de Televisa renuncia al shock para irse a la plataforma de OnlyFans. Una plataforma que hace contenido para adultos. La famosa presentadora jalisciense Galilea Montijo cuenta con muchísimo reconocimiento en el mundo de la farándula. Ella se quedó literalmente con la boca abierta y el ojo cuadrado cuando se enteró cuánto ganan aquellas personas que suben contenido para adultos en esta plataforma. Arate la Torre durante la emisión del matutino hoy. Estaba hablando del caso de una mujer norteamericana de nombre Gema 101. Ella asegura que gana 29 millones de dólares al mes. Esta cifra equivale a casi 600 millones de pesos al mes, solo por subir contenido a esta plataforma. De forma inmediata, Galilea Montijo se levantó de la silla y dijo, con permiso, renuncio al programa. Andrea Legarreta, su querida compañera y comadre, también se quedó muy sorprendida. Y empezó a preguntar qué es lo que tenía que hacer uno para estar en esa plataforma de OnlyFans. Algo que Galilea respondió, que solamente uno tiene que mostrar las... carnes. Con 49 años de edad, Galilea Montijo le agradeció a todo su público y a sus fans por haberla visto durante todos estos años en el matutino de Televisa. Pero sí consideró que era momento de dedicarse a otra cosa, cuestionándose incluso si había elegido la carrera correcta. Galilea recordó a su ex compañera Janet García, quien fue de las primeras celebridades mexicanas en irse a hacer contenido a esta plataforma. Galilea mencionó, estamos equivocados en el negocio, Janet García, ahí te voy. En medio de tantas risas que jajaja y jijiji, Galilea dio a conocer que a su edad ella únicamente podría tener una cuenta de OnlyFans. Pero Paul Stanley se ofreció a ser el fotógrafo de Gali y Andrea Legarreta le dijo que no todas las personas ganan lo mismo. Los conductores aclararon que las personas que hacen contenido ahí no solamente usan su traje de... Eva. Paul Stanley interrumpió el momento para decir que las personas que ganan más sí son las que enseñan más su cuerpo. Pero que también hacen otras cosas más... específicas. Cosas muy fuertes y subiditas de tono. Por lo que de inmediato Marta Figueroa le dijo a Paul que ya sabía en lo que él se gastaba su quincena todo el tiempo. Pues aseguró que era un experto en el tema. Lo cierto es que en estas plataformas hay muchísimas personas que ganan millones y millones. El ejemplo de Janet García es solo uno de ellos. Cuando la región Montana anunció que ya tenía cuenta de OnlyFans, se dijo que su suscripción únicamente estaba en 20 dólares. Lo que equivale a más o menos 400 pesos mexicanos. Janet García por su parte registra más de 230 mil me gusta en esta plataforma. Doris Mar, una argentina que ha tenido muchísimo éxito en México, puede ser considerada como la más famosa. De esta plataforma, al menos en México, en generar contenido en OnlyFans. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.